buenísimos días bueno estoy súper contento porque por fin después de un montón de semanas nos vamos de turistiqueo chispitano así que avisaos estáis por aquí os voy a dejar el tostón y nada nos hemos venido al sitio que más me gusta a mí de todo Sydney y de todo Australia y de todos lados que es a ver a los canguros en su hábitat natural lo que pasa que esta vez australia os habéis pasado y os habéis portado fatal que ha dicho pues nos han mirad han cortado el acceso y tenemos que andar tres kilómetros qué pasa que pone que no está autorizada la entrada de gente nosotros nos vamos a colar y vamos a ver qué pasa y nada Raúl se quiere rajar porque es un vaguito pero hemos venido hasta aquí dos horas de coche así que vamos a ver los canguros sí o sí porque mi chispi ya se entera y quiero que veas los canguritos a ver qué hace así que ya os vamos contando bueno mirar veis han cerrado el acceso público aquí venía todo el mundo a ver los canguros en libertad y lo han fastidiado me parece fatal o sea pero de verdad que está indignada porque es algo súper bonito de ver sobre todo con niños y que hagan esto pero bueno nos vamos a colar y si no sabéis más de nosotros es que nos han deportado o algo después de un ratazo que ya hemos de pateada bajo la solana empezamos a plantearnos vale no sabemos cuando han cerrado esto porque esto siempre ha estado abierto porque nosotros hemos estado dos veces ya el año pasado entonces decimos a ver si lo han cerrado hace un montón y los canguros ya ni van y ya no hay canguros y no vamos a pegar la pateada para nada pero bueno hemos venido aquí hay que intentarlo bueno ya hemos llegado mirar nada antes esto siempre estaba lleno de gente y de canguros claro hemos investigado y la última vez que está esta oriental público fue el 23 de septiembre así que cuatro meses sin venir pues me imagino que los canguros ya no vendrán a por comida porque claro son canguros salvajes y salían aquí para alimentarse pero si no viene nadie a darles de comer pues me imagino que se habrán pirado así que igual nos quedamos sin ver nada mi amor no hay canguritos nos vamos a ir sin ver los canguritos cariño no se ve con tanto gorro oye vamos a dejar ahí el carro vamos a abandonar el carro y vamos a la búsqueda del canguro pero bueno que no os hagáis ilusiones porque me da a mí que no te salís las gafas del suelo nos hemos adentrado aquí en la selva máxima y claro que no estaría aquí en australia te salen arañas o bichos o de cualquier lado así que nada abortamos misión no me ha visto ni un cangurito pero bueno aborto de misión aborto misión lo siento venir sí que vienen porque estamos haciendo pesquisas y hay cagolitas recientes así que salir salen raúl ha catado una para ver cuánto tiempo yo era fresca ha sido cagada esta mañana no venís vienen vamos bebé cuál pero es que vinimos el año pasado dos veces tres no dos bueno pues dos veces y siempre ha estado abierto así que ni lo hemos comprobado bueno justo nos estamos yendo y hay dos canguros a ver si los veis ahí los veis que uno está de pie ya verás a que le dan una paliza a raúl vamos en son de paz a ver qué haces y se espantan o se quedan o qué pasa nada se piran los veis se piran toma dice es que piensa que son perros les está silbando pero bueno será personaje ahí va el otro hasta luego lucas bueno ahí están vamos a acercarnos a ver si son de los que tienen memoria y se dejaban acercar antes bueno que se dejaban tocar se dejaban de todo o sea que son salvajes pero estaban tan acostumbrados a la gente pues que son como domésticos y este parece que es de los de antes lo que pasa que como han pasado tres meses uy vaya pues nada que se van a ir ahora ha vuelto mira mira viene anda como te hemos dado plata no viene no uy ahora viene el otro bueno por lo menos los puede ver si a cayetito le dan miedo que voy yo uy tú eres de los de antes verdad mmm que bueno ese ya es muy grande ese ya me da más miedo bueno al final nos han pillado pero muy amable sí muy majo muy simpático dice hoy cómo ha sido esto que se me ha colado uno nos está diciendo que estamos en la zona más en australia que hay muchas serpientes en las que muy peligrosas que tengamos cuidado mirar de repente ahí joder no se va a ver es que no se ve nada una bandada de canguros ha salido por ahí pero no se ven no se ven no hostia que bonito ha sido eso no ya han salido un montón corriendo madre mía mirar este que enorme este es enorme que miedo ahora salen ahora que nos vamos salen después de tres horas aquí bajo el sol buscando canguritos buscando canguritos